No fue mi intención equivocarme honestamente Pero si me esperas sonar a nuestra canción Solamente quiero que tú vivas en mi mente Por si no vuelvo a verte, recordar tu amor Baila esta noche conmigo, baila no sigas hablándome Para que los problemas se vayan, como te hago entender Que solo quiero contigo, baila no sigas hablándome Para que los problemas se vayan, como te hago entender Déjame saber si se puede mamita, déjate más que te necesito Resolvamos poquito a poquito, que así me pego a tu boquita Tan bonita Yo te bajo las estrellas del cielo, pa' que bailamos despeguemos del suelo A veces nos peleamos por celos, yo sé cómo hacerte feliz Baila esta noche conmigo, baila no sigas hablándome Para que los problemas se vayan, como te hago entender Que solo quiero contigo, baila no sigas hablándome Para que los problemas se vayan, como te hago entender No fue mi intención equivocarme honestamente Pero si me esperas sonar a nuestra canción Solamente quiero que tú vivas en mi mente Por si no vuelvo a verte, recordar tu amor Baila esta noche conmigo, baila no sigas hablándome Para que los problemas se vayan, como te hago entender Que solo quiero contigo, baila no sigas hablándome Para que los problemas se vayan, como te hago entender Déjame saber si se puede mamita Pégate más que te necesito Resolvamos poquito a poquito Que así me pego a tu boquita Déjame saber si se puede mamita Pégate más que te necesito Resolvamos poquito a poquito Que así me pego a tu boquita Tan bonita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!